Hola chicos vamos a jugar el capítulo 12 si no me equivoco era en el mar no si en el mar continuar bueno pues vamos a continuar que la mujer le había pillado en el otro capítulo anterior le había pillado que no se había ido a malasia y ahora mira que la lleva estoy cabreado pero bueno que juego eh chicos como mola os lo recomiendo si os gusta el luchate de playstation en este caso es el cuadro pero yo he jugado los otros uncharted en la playstation 3 y son bestiales son muy buenos vamos a ver una cervecita yo quiero una chavales que pone ahí cerveza chula escucha hermanita si le pasará logramos llevar ese tesoro no se le pasa hombre si le trae 300 millones seguro que se le pasa y yo se me pasó ya también he hecho esto demasiadas veces la vida de este desempeño mal si es que eres un malo malo de la tira la ala y como se ve este juego de chicos no sé lo imaginaba más grande si es evidente que estamos en el sitio correcto buscaré un sitio para desembarcar pues ahora que desiniciar posición de cámara desembarcar pues yo que sé nos vamos quiero decir al menos hay una isla será aquí no tú atento por si ves algo hecho por el hombre dices hecho por piratas algo hecho por el hombre eso por aquí no a ver por donde es chicos vamos para aquí ay se viene por el sitio más largo seguro odios 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 que la atasco que me la cargo a ver algo hecho por el hombre vamos por aquí seguro que es en la grande esa entonces ya podemos buscar bueno vamos por aquí libertaria libertaria y al del tesoro Aiden se lo montó bien y eso y vivió según sus propias reglas recorrió el mundo hizo una fortuna a su manejo nazan aquí arriba si bueno eso seguro que está hecho por el hombre si hecho por piratas bueno pues vamos a atascarlo aquí vámonos vamos chicos no tenemos armas no o no a ver no tenemos si vale tenemos una pistola mira ahí se ha quedado ahí a ver luego quien la saca bueno vamos por aquí a ver como subimos a esa torre donde está a esa torre pues hay un puente a ver por aquí escaleras ay ostras no las he visto ya voy ya voy hermanito por las escaleritas bueno vamos para aquí arriba oh que bonito la cueva la cueva del eco pero bajo o que si bajo luego igual no puedo subir no si no aunque puedo subir a ver a ver si hay algo dinero o un cofre o algo no no se ve nada ahí está el barco no se ve nada no se ve nada no ni nada ni nada ni nada vámonos vale y por aquí ¿dónde se va? ah bueno esto es la torre voy a quedar todo en la vuelta ya voy hermanito ya voy arriba vamos a continuar por donde estamos vale ahora estamos aquí arriba es que a mi me gusta ver las vistas que guapo chicos como mola vamos hermanito pues si pero antes de entrar amigo me gusta ver lo que hay por detrás igual hay un cofre con dinerito alguna estatuilla o algo así pero no este no es el caso ni nada ni nada vamos para arriba hermanito venga vale y ahora pues ahora que hay por aquí ¿no? y ahora para la derecha y y arriba aquí hay una ventana que no hay nada vamos arriba vale buena buena ahí hay una ventana que quizás se tenga que salir por ahí porque esto ya se terminó bueno ya la que derecha o izquierda derecha o izquierda buah que tengo que correr no no o subir a ver a ver estate quieto estate quieto vale tienes que subir venga venga ay buena buena vamos hermanito ¿dónde estás? no lo veo bueno ya vendrá este es autónomo una pista parece prometedor ¿qué será eso? una especie de símbolo pues sí la flecha de una brújula Dios ya la he liado que Dios si he aprendido algo de ti es a pulsarlo todo mira allá abajo es el mismo símbolo ostras salió justo delante del barco a ver a dónde señala ¿vale? pues ¿dónde quiere ahora? al bote por aquí no habrá nada ¿no chicos? aquí arriba un agujeraco ¿no? bueno vale para abajo vámonos y mi hermano ahora lo mismo ¿no? chava que tú puedes ahí vámonos vamos al barquito que está allí vamos a bajar por aquí me parto los pies mi hermano igual ¿no? ¿va a ser lo mismo o no? sí pero él ha ido por ahí qué bueno ¿y el barco? pues si estaba aquí ¿no? se lo han llevado se han llevado el barco ¿ahora cómo salimos? ¿y en la qué? ¿qué hay que hacer? gírese allí pues nada vamos a seguirlo va a ver dónde vamos mira para buscar el vehículo mira mira el barco ¿querrías volver a nuestra aventurilla? vale no sé dónde lo ha sacado acabo de flipar yo pensaba que iba mi hermano por detrás pero no venga arriba ay mi hermano con recursos vale ahí tenemos una apuntaba hacia aquí ¿no? a ver la flecha esa ¿para dónde apuntaba? es que no me ha quedado muy claro ¿dónde estás? vale hacia allí o sea no odio eso por aquí tiene que haber otra a ver si la vemos ¿dónde está? por aquí no se ve nada ¿no chicos? y no se ve nada ¿dónde estará? eh mira hay otra flecha allí mira mira esta sigue para allí para allí ¿verdad? para allí por aquí creo mira aquí otra vale y ahora por aquí por aquí tiene que haber otra la estoy viendo creo que es esto vale esta sigue por allí aquí hay otra y vale esta sigue por aquí la flechita y esta hace que me vaya por aquí vale y la otra está aquí parece que esa señala aquella cueva de ahí pues para dentro y ahora que vale hay que bajarse ¿no? por lo que veo a ver hermanito el marco antes ha desaparecido y el hermano lo ha sacado de a saber madre mía mira como subo yo ahí ya se como ya se como creo eh creo que hay que meter el barco aquí o no o no no pues no 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 es lo que yo pensaba no no voy a saltar eso y como hermanito hay que ir por aquí pero como subimos a ver no tengo una idea no hay que escalar por ahí chicos se me caga y se muere nada hola hola eh mirad ahí ahí aquí 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 vale ya lo he encontrado ya lo he encontrado vamos hermanito que tenemos que escalar vale por aquí venga para arriba buena 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 ahora sí que escalar este acantilado que escalar este acantilado en una isla pirata secreta gigante venga para arriba chaval para tus pares vamos por aquí para arriba madre mía madre mía está sueldo mira dios que pobre golega a ver mi hermano dónde estás míralo vendrá o bueno igual hasta que yo no avance él no viene bueno es igual para abajo buena buena caray o no era la sutileza y la moderación vale bueno tenía dinero ya que lo tienes que se note ¿no? venga vamos a echar un vistazo ¿por dónde? el hermano va por ahí una serpiente no 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 me voy a aparecer a verla hey acá hay algo mmm dispensionar cuenco de bronce en boquilla de caní que guay vale vámonos y mi hermano está a soltar aquí oh pasada guapo qué guapo vale vale pues aquí hay que subir por aquí seguro que es por aquí venga chavales que vosotros podéis vamos ya venga por aquí si vale todo el día trepando y reptando como va por ahí y ahora por aquí por aquí no hay nada ¿no? a ver no mira lo que hay es una caída increíble pues vamos por aquí chicos vamos por aquí y esto que se supone que pues esos arcos me recuerdan a la catedral de San Dimas pero cualquiera sabe que guapo tío eh hay un puente ahí arriba si he hecho polvo pues si ah pues no no está pensé que estaba roto bueno ahí hemos estado antes la primera anda vaya vuelta me ha hecho dar joder bueno hermanito ¿cómo subimos? a ver si podemos escalar o no sé a ver qué podemos hacer hermanito ¿y por dónde es? ¿por aquí dentro? eh no ¿cómo construirían eso? ay ¿cómo construirían eso? pues yo que sé con la mano ¿cómo construirían eso? ay señor por aquí no es por aquí tampoco ¿cómo construirían eso? ¿y por aquí? ¿no será por aquí? vale es por ahí es por ahí enfrente creo ¿cómo construirían eso? yo diría que sí a ver si se puede ir por aquí no por aquí no es es que parece como si aquí hubiera algo para cogerse pero no por aquí he subido ¿qué es aquello tío? no sé no sé por dónde es hermanito hay que subir ahí arriba mira mira se sube por ahí ¿cómo construirían eso? hermanito ¿cómo construirían eso? ¿y por aquí? nada por aquí nada adiós yo me he equivocado nada 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 de nada adiós y se murió digo a ver si es por ahí pero pues esos arcos me recuerdan ah mira tú 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 ay señor vale vale y ahora hay que ir estamos abajo del todo ¿no? ahora aquí lo es estoy perdido he perdido eh chicos ya se acuerda me hubiera menuda pasada ay ay ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues vamos a subir a la escalera, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Pues algo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver. Jodí mi matrimonio. Eché de mi lado a mi mejor amigo. Dos psicópatas con un ejército me persiguen. Y ahora he perdido a mi hermano. Pero lo bueno es que no queda nadie para decirme lo idiota que soy Pues no Eres muy idiota Mira ahí Otra cosita Options Un elefante Con elefantitos Que refri lo llevo chicos ¿Dónde estás? ¿Ves como había que subir por aquí? Si es que yo lo sabía Mira si está ahí el hermano ¿Ya estás aquí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de subirte aquí Muy bien Salta hasta aquí Gracias ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Vamos a seguir ¿Todo va muy bien o no? Bueno vamos a ir aquí dentro a ver que hay Un cajón roto Una cruz Otra cruz Por aquí no se puede pasar Eh mira Que trabajo más bueno Pues si Eh Un gancho ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quitarse por aquí? Seguro Bueno Vamos a ir Mira por ahí se tiene que subir Será por aquí ¿no? Ah pues si Vamos Una Vale Vale ya hemos llegado Vale Hay que subir por ahí Vamos por aquí No tiene salida Vale 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 ¿Seguro que no tiene salida? Allí hay una cueva Si hay una salida como ¿Y ahora qué? Tiene que haber una forma de cruzar Pues seguro Si vengo un mega salto de aquí allí Me partiré los pies ¿no? Es posible A ver Lo voy a intentar No 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 Por aquí nada Ah mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí chicos Lo veo, lo veo Lo veo Por aquí hay un camino Buena, buena Y mi hermanito, vamos hermanito ¿Dónde estás? Míralo A ver si viene Pobre, pues ya vendrá Bueno, vamos para arriba entonces Míralo Vale, ¿y ahora qué? ¡Yahoo! Adiós Dios te ha dado ¡Ah! Pa' haberos matado Venga hermanito Vamos Bueno, aquí voy para adelante Ya vendrá Amo ¿Y ahora qué? Por aquí no Por aquí no Vale, ya Me ha quedado claro Ay, ¿por dónde es Nathan? A ver si es por aquí No Has dicho que no Y no Mira, ahí hay Ah, mira Adiós Adiós ¡Yahoo! Buen salto Buena, buena Venga, sube Pues es por aquí Vaya tela Con el saltito Y ahora para arriba Ahí, a tope Muy bien Parece que seguimos por buen camino Pues sí Alturas, eh Bueno, ¿y ahora qué? Hay una escalera ¿Aquí qué hay? Vaya cala, eh Es guapa Vamos Este caído no cuenta Bueno Bueno, vámonos Armadito Vámonos Pon la escalera Esa es para arriba Madre Madre Vistas Vale Ahí hay que ir Vamos por ahí No he entrado A ver, perdón A ver qué hay Mira 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 ¿Qué es eso? ¿Un cuenco? ¿Eso qué es? A ver, metíamos ¡Casco romano! Anda, yo tengo que un cuenco ¿Un casco romano? Vale Bueno Pues Aquí no se puede subir Vale Vale Pues Vamos Por aquí Por la ventana Esto ya fácil Se ve fácil Derecha y por arriba Venga hermanito ¿Y ahora qué? Por aquí, ¿no? Tiramos el super gancho Y van ¡Adiós! ¿Adiós ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué os ha pasado? ¡Adiós! ¡Ah! 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 Se chocan Vamos por aquí A mí me gusta verlo todo A ver si me encuentro algo No veas que guapo, ¿eh? Bueno Igual por aquí lo ves Vamos a investigar por aquí Es la segunda cisterna Más grande que he visto nunca Oye ¿Y la primera dónde estaba? Ya te lo contré Venga Vamos a bajar ahí Vale Tenemos que bajar ahí ¿Por dónde? Pues No tengo ni idea No tengo ni idea Por aquí Bueno, me voy a mirar un gancho ¡Yuhuu! ¡Bah! ¡Qué potra, chaval! ¡Vamos por aquí! ¡Venga! ¡Vamos, chaval! ¡Píralo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué? Vale, chico Ya me has bajado ¿Vas bien? ¡Sí! ¡Chupado! ¿Dónde está? Adiós, míralo Ay, pues... ¿Cuándo será? No lo sé Vamos por aquí Una fuente Hecha polvo Hola, ¿qué es todo esto? ¿Esto qué es? Sam, mira este diorama ¿Eh? Parece la calle de una ciudad ¿Crees que construyeron todo esto? Con esa gente Ya no sé qué pensar Pero guapo, ¿eh? La maqueta Bueno, ¿y esto qué es? ¿Una estatuilla? ¿O...? Está muy bien hecho Pues sí Vamos a ver... Un plano Sam, mira Oye Igual querían construir Un parque de atracciones Por piratura Un parque de atracciones Ya os vale Ya os vale No sé Digo que si es que no No parece que ponga nada Pero bueno Otro mapa Invento de planos Intento de planos Perdón Sam, mira esto Fíjate Sellos de capitanes piratas Todos alrededor de... Aver y Tew Presidiendo una asamblea Con sus capitanes Es como si estuvieran Escribiendo su código de conducta La declaración de derechos Esos del pirata Amen Oh, el code The first battle Es el barco de Avery El Fancy Sí, atacando al Ganswe Y así empezó todo Nathan, esto es Es la historia De la fundación de Libertalia Aquí no hay nada Buah ¿Esto qué es? Esto Aún me sale Es que no lo entiendo Porque me sale aún Igual le tiene que leer algo ¿No? No sé Vamos a ir para adelante Vamos hermanito Mira, está fría Mira, aquí hay algo Aquí hay muchas cosas Herramientas Semillas Ah, provisiones Carucadas Seguramente Tiene que ser este sitio Una especie de base De operaciones Ay Dios Es donde querían levantar Libertalia Seguro ¿Llegarían a hacerlo? O sea Supongo que sí Mira todo esto Nadie consagra su vida entera Una cosa Para luego terminar Abandonándola al final Claro Pero las cosas No siempre salen Como uno quiere Bueno y Vamos para aquí Que no sé dónde se va Al mismo lago, ¿no? Bueno, lago Esto es el mar Esto es lo mismo O estoy flipando A ver Vale Si esto está cerrado Aquí no hay nada que hacer Está fría, ¿eh? Hey, mira Toma Esto que es Una cajita Caja de caparazón De piqué ¿Dónde? Qué chula Vale Pues ya tenemos Algo más Vamos Para arriba Y por fuera Ya estamos aquí Hemos entrado por ahí Hemos salido por aquí ¿Esto qué es? El sello Del pirata Bien Bien Venga, dale caña Claro Una puerta que pesa Ahí Un montón Uli ¿Qué es eso? Vaya Parece que es otra prueba Pues al menos Lo parece Pues sí Tiene toda la pinta Qué guapo, tío Buena sala, ¿eh? Hay un molino Esto que hace Vamos a girar Vale A ver Vale, ahora Vamos a hacer Vamos a hacerle la bola Vale Bien, bien Porque la luz ¿Veis ahí? Que hay media luz Derecha luz Y izquierda negra Derecha luz Y izquierda negra A ver si acertamos Y aquí Pues el símbolo Hay que girarlo En la W esa Vale Ya está Vale Lo tenemos Qué miedo, tío Vale Y ahora Hay que girar Dos más ¿No? Y gira hasta los dos Vale Esta sería Luz entera A ver Luz entera O media luz ¿Esto qué es? Pues la otra A ver Vale Así Creo que va así Vamos a la B No 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 porque El otro Ha quedado como Mal A ver Quieto Ah, me he pasado Me he pasado Otra más Pero ¿Ves? Queda esa al revés Vale Esta va Así Hostia No A ver Iría así, ¿no? Madre mía Madre mía ¿Así? A ver No sé si he acertado Por lo menos en una Toma Si, ¿no? Vale, bien Y la otra, bueno, me ha quedado un poco chunga A ver A ver, tengo que darme la sinclinación A ver, ¿cómo era? Estaba... vale Creo que así Ah, me he equivocado Me tengo que dar más No, así no Vale No Porque A ver Ah, pues he acertado Toma Porque lo escucha el hermano Porque yo ya le iba a dar otra vuelta Vamos a ver Joseph Farrell William Mays Darik Bin Malik Y... Cristo Ferdón A 8 de 12 Bueno, pues Me falta ahora Madre de Dios A ver Y hace tan lejos del padre Es lo mismo que nosotros Busca la acción A ver Buena Vale Y me falta La otra que Creo que Creo que lo tienes Ahora, ¿no? Sí Buena Muy buena Chavales Los tripulantes Richard Wong Edward England Y Thomas Tink Sam Mira Parece que ese es nuestro destino Alto, alto Espera un minuto Son solo 11 piratas Nos falta nuestro pirata estrella Ajá Sí Es bastante raro ¿Dónde estás? Está todo ya hecho, ¿no? Bueno, esto se ha terminado A ver si está para aquí dentro A ver si aquí se ha desbloqueado algo Pero no No tiene pinta, ¿no? ¿Y en la habitación está? Una palanca Una palanca Bueno, vamos a ver Adiós Vale, señor Qué vistas, ¿eh? Qué guapo Ahí está la estatua de Iber y desaparecida ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo Era un pelín narcisista ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado Pues vamos Uf Qué pedazo de caída ¿Y qué hacemos, chicos? Pues oír por aquí Entonces, Nazan Y sé honesto conmigo ¿Qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras Pregúntamelo cuando terminemos Venga, vámonos Una cuerda Va a hacer rappel Pero vamos a ver si Ni nada No te rompas No te rompas, no te rompas ¡No te rompas, no te rompas! ¡Yuhu! Hermanito Vale, buena Vale Vale El bote está ahí abajo Usted primero, capitán Vamos a por el bote Vamos a por el bote Venga, hermanito Ahora vamos No sé si ha subido o no Míralo Vale La isla con la monstruosa estatua de Avery está a la derecha Estoy tan emocionado Que me tiemblan las manos Te conozco la sensación O es eso O es que necesito fumar Vale De aquí Vámonos 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 Avery Avery Bueno, a ver si podemos subir ¿No? Por aquí Las escaleras de antes De ahí Ha recogido una entrada de diario Vamos para arriba Vamos para arriba, chicos Vámonos Eh, venga No, no, no No me los honores Insisto, venga Vale La cama arriba Vale Muy bien, capitán ¿Qué estamos buscando? Vamos a mirar por el catalaco Allí Mira, con rayos y todo Entonces La grande con forma de calavera Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Eh, estamos aquí solos Puedes permitirte Un poquito de entusiasmo por esto Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del pello Exacto Vamos Bien ¿A qué mentira lo de Alcázar? He dicho bien No, 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 no Tus bien Nunca son solo bien Suelen significar lo contrario Pues mal Vienen chicos mal ¿Quién más podría ser? El pesado de Raif Bueno, pues hemos encontrado el supercatalejo Supercatalejo Eh Acabado el camino ¿No? ¿Pesado? ¿Qué pasa? Si, tiene pinta de que Ahí Acabado, ¿no? Oye Oye Adiós 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 barco Adiós barco chicos Lo ha destrozado Todo Mirad Raíto roto Adiós ¿Qué pasa? No veas, eh Tres barados Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Hemos acabado el 12 en el mar Y empieza el barado Pero esto será En otro capítulo Hasta luego